Pues si, Yolanda Lo que pasa es que me quedo corto Vamos a hacer la apuesta que usted me dijo Cuando quiere, donde quiere Como quiera y a la hora que quiera Para que yo me voy a poner así como Como le digo Como este Es que yo no sé por qué usted me hace de menos No, no estoy hablando Yo nomás le hice a usted una simple Así, este, cosa Yo le dije, mire Las mujeres sí son, pues sí van Pero físicamente no se le pueden igualar a un hombre Nomás eso le Y usted, no, sí, sí es cierto Es que sí Como dijo Juan Después de hacerla hasta carros Ajá Y que vamos a dejar ese tema Porque ya para qué me voy a servir Este, hasta canas me van a salir Es que es chilero Ah, si por el Chile venía emocionado Sí, tiene un vergo de Esa es la emoción ¿De qué? Y mire, ¿sabes cómo está, güey? No, pero este sí Lo que pasa es que se le mira más Porque como son largos y bravantes Lo que se tiene bastante también ¿Y cuál es? ¿Cómo es picante? Estos pican, no voy a creer que no Bueno, que yo para el Chile voy a arruinado Cojo los velos y me está picando la trompa Pero esto Tan uva De eso le pusimos tres a la salsa Pero sí, tiene un picantillo bien bueno Y la vez pasada ¿Quién me hacía una salsa picante? Yo O en la casa lo que hicieron Comida Yo hice una salsa con 10 chiles De esos y un jolapé En la casa hicieron una salsa Que yo solo me la cabían Ya ni pude comer Como que en la lengua Estaban volando un pedazo Yo para los chiles también ¿Usted? ¿Qué tal? Mamita Pues sí ¿Usted qué tan buena para el Chile? Sí, que soy algo bueno ¿Un 50 o más? Un 70 juta se comen chile de eso mañana a la par al mismo tiempo si vea tiene una boca pero para hacerlo y dice que la boca la tiene por otras cosas guacho dele pues puede hacer de todo 2 no sabe por que lo va a comer dos siéntese a la parte de Juan usted es la faraona y se toca la chile yo no sé por que le gusta comer chile porque el chile tiene semillas que la semilla le brota uno los péndices a ustedes pero a nosotros la úlcera no tiene péndices las mujeres a mi también pero el hombre o sea es más común pues si una mordida si porque yo porque si me lo como aquí peligro muchas semillas si estos chiles son las semillas pongan la marca hasta donde entonces yo me voy a comer lo que usted va a comer también bueno no lo voy a comer y después lo voy a sacar y se lo voy a comer también bueno la vamos a partir el mío está más grueso que el suyo bueno pues si lo buscan a usted no a mi no bien yo no tengo negocio con nadie dale pues bueno bueno usted lo va a partir ya es que si vamos a estar navales no yo quiero ver como le va a hacer mire a esta bicha la yolanda y a la cara como son un poquito más ayotas rapidito a la hueva pero a la pero pero la con tantas patatas rapidito se le pone el brinco no pero yo yo hago las cosas aunque llorando si no porque la vez del huevo va yo nunca he comido huevo mi hijo tampoco pero como usted la faraba debe la vela pues antes de todo quiero agradecerle un viejón allí de jose serrano que él me dijo miraba me dijo cuánto eran los corvos me dijo ya le dijo mil dólares lo mandé lo mandé te lo perdieron porque tienen machetazo y de los mismos pero que nuevo solo canadito y si es de los mismos pero aquel ya estaba hasta por aquí tan viejo que estaba de afilar si el volvío lo afilando lo pasaba no por aquí así iba ya pero si estaba chula del colpito también pero si ahí teníamos otro saque yolan como esto ya lo van a poner la pistilla aquí porque queda igualito como si ya teníamos los otros gracias viejo ahí pues yo cerrando sin eso no tiramos machetazos jajaja y se quedan viendo miren que escena más romántica jajaja jajaja la lengua como la tiembla a mi si me gusta el chile pero así como el jalapeño que hicimos la vez pasada Juan no pica no no pica no que quema mas mas nosotros somos de clan heladera va pica chile no pica no que quema mas mañana va a ser lo bonito pero por lo menos ahorita a mi no mas me quema o me pica no mas aquí donde la mastico hasta la muela siento que me duele jajaja no pero yo le traje una flor a Beto y me la aventó a mi la va a estar otra vez bueno y así van a estar pues los cuemos otro pedazo ahhh 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 oiga yo lo que es otro pedazo espere que le baje no mía no me dice cuando tengo que la mano para allá no porque yo fuera lo estoy peando por mi ahhh ahhh y usted no lo come ahhh 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 para que mantes gracias a la7 no mantegracia a la8 ahhh a a la8 a a entregar e Eso es lo vergon, eso es lo vergon que no se raja. Yo me arrepiento mil veces haber vierto la trompa. Porque andaba hablando babosada y todo con ella no aguanto ya. Mañana va a ser lo vergon, pero se ven bien campantes ahí. Gracias viejo mayor por el corvo. Ahí lo deberían estar trabado. Y cualquier babosada, tirar machetados para todos lados. Puchico, estuve jugando este chile, están los dedos mierden ya. Esto no va a estar ahora muchach. ¿Por qué usted? Mire, mire. No tiene talle que se vaya a ablandar. Se tiene que ablandar usted. Lo más duro del mundo es ablandar o no es ablandar eso. Hasta su corazón se ablandó. Eso sí, jamás de la vida, tengo un corazón de pie. A menos mujer. Esa canción. Esa canción es de Bronco. O sea que este es... Ha oído. Esa canción es de Bronco. Sí. Mujer de piedra. El precio. Esa canción es de la mujer. Esa canción es de bronco. ¿Se les da en los ojos? Él le manda el hielo. Ayer me dijo allá abajo. O el cachepón, este hablando, un saludo al, como se llama? Jacqueline, come un pedacito de bolado para que le pase un poquito el, de yuca No, vele cuenitos de dientes, más que está caliente ¿Y usted no le quiere el copoteño? Agüévela, agüévela Mire que la sandália no te cuenta, tareas con mujeres no queda cuenta Oye Juan Siete que quema más Eso le dije yo Me dice el hermano del hielo Ayer lo vi de abajo y me dice Ahí me dice, ya lo vi en Youtube allí Ah le dije, sí me dijo, ustedes son locos Ah sí o le dije, sí me dije, yo los miro en vez Más cuando miro a aquella gran bicha Que anda allí La chelona La chelona dijo La chelona Dice que hasta pedo se tira Así como que no dijo hasta yo me tiro Una rapada dijo que no, que era sellada Ajá, la chelona dijo que ella no se tiraba pedo En el tamarindo, barriendo andábamos en el tamarindo Usted fue el chambroso que empezó a decirme Yo le dije, yo a Carla le dije, usted no se tira pedito Le dije, no me dio, yo lo hice sellada Pedito, pedito era Ajá ¿Qué pedos picantes le va a tirar entonces? Mañana le va a querer ajar despacito Y le pica pues Cuando vayamos en el carro Y que puya Cuando vayamos en el carro le tira un pedo cerrado Y huepulla Y te pica Bueno, vamos a regresar al próximo video Adiós Adiós